El 1 y 2 de noviembre, miles de salvadoreños tienen la tradición de visitar los Campos Santos, llevando una ofrenda a florar a sus seres queridos. Es por ello que los comerciantes de flores del mercado número uno de Usulután se están preparando para elaborar flores hechas de plástico y papel, que serán comercializadas posteriormente. Estamos, pues, gracias a Dios, preparándonos bien, porque no esperamos en Dios, ¿verdad?, para que nuestros clientes, pues, se hagan presentes a lo que es, pues, comprarlos. Ya que nosotros, pues, pasamos todo el año preparándonos para esta fecha, porque es una fecha muy esperada, ¿verdad?, y esperando en Dios, como le digo, que se venda, su poquito. Este año los comerciantes de flores encuentran los productos más caros, debido a que compraban materiales en el mercado San Miguelito, que se quemó hace unas semanas atrás. Productos como las flores de tela son más difíciles de encontrar. Han subido porque, este, el material, lo que es alambre, esterina, lo que es de flores de corona, eso todo ha subido el precio, entonces nosotros tenemos que aumentarlo un poquito. Sí, en parte sí, pero afectó un poco lo de la quema, afectó, y no ha entrado mucho producto. Ahorita estamos en eso, que dicen que no va a entrar mucho producto, lo que es flor de tela. El material, pues, ha subido, porque antes esta corona nosotros la dábamos a 4 dólares, hoy valen 6. El ramito este pequeño lo dábamos a 2 dólares, hoy valen 3. Y así, pues, van subiendo los precios conforme al material que nosotros usamos, porque está más caro. Las ventas no fueron buenas en el año 2020, debido a que muchas personas decidieron quedarse en casa. Digamos, como un 75%, no estuvo muy fluido, estuvo bajo. Así que esperamos que este año esté mejor, porque sí hemos visto de que ha entrado bastantes personas. Ha entrado bastante. En este año los comerciantes esperan tener buenas ventas, pero también son conscientes que muchos se abstendrán a visitar los campos santos por miedo al COVID-19 o por falta de dinero. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.